Este lunes fue publicada oficialmente la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Punta Arenas. Con esta publicación entran en vigencia oficialmente las reformas a esta, impulsadas por el diputado liberacionista Olivier Jiménez. Por medio de esta iniciativa, las municipalidades que conforman la zona sur recibirán más de 4.000 millones de colones para realizar obras cantonales. Además, se verán beneficiadas las juntas de desarrollo comunal, cooperativas y grupos indígenas, así como los pequeños y medianos productores. Me siento muy contento como diputado de la provincia de Punta Arenas y de la zona sur, el apoyo que he obtenido de los compañeros diputados de la provincia de Punta Arenas y de todos mis compañeros jefes de fracción y diputados de este plenario legislativo. Si todo está como está previsto, a poco tiempo tenemos ya lo que queríamos hace mucho, que es la reforma a través de una ley del depósito libre comercial de Golfito. A partir de esta publicación, el impuesto único en el depósito libre de Golfito pasará del 18% anual a un 14%. Luego de un año de vigencia, el tributo bajará al 12% y al tercer año quedará en un 10%. Esta disminución permitirá que los precios de los productos que se comercializan ahí sean mucho más atractivos. Los precios se reducirán notablemente, por lo cual se beneficiarán tanto los compradores que lleguen a la zona como los productores y comerciantes, quienes verán incrementada la afluencia de turismo. Esto nos va a traer ventajas muy importantes, que es la competitividad, que es que nos visite más gente en la zona, que si antes un artículo costaba determinada cantidad va a ser mucho más bajo el costo, porque los aranceles se bajan de un 18% a un 14%, de un 14% a un 12% y el tercer año de un 12% a un 10%. Otro de los cambios que se contempló es que el monto de compras pase de mil dólares por tarjeta, que está establecido actualmente, a mil 500 por persona, lo que los compradores podrán utilizar para visitar más el depósito libre comercial de Golfito. También es importante connotar de que de los avances que hay en esto es que de acuerdo a un superávit, por una única vez, los negocios que se ven quemados se van a restablecer, se van a hacer nuevos y esto va a hacer que haya más gente trabajando en estos negocios y a la vez puedan darle más trabajo, más ejecución, más dinamismo a través de la gente que nos va a llegar y nos va a visitar constantemente al depósito libre comercial de Golfito. Con ello se busca dinamizar la economía de la zona. Jove Sur es hacerlo más práctico, hacerlo más competitivo, hacerlo, que Jove Sur sea un ente dinamizador de la economía de la zona y que a la vez, a la vez, los costarricenses se den cuenta de que se puede ir a Golfito y se puede ir a la zona sur y que Golfito va a ser atractivo para muchos costarricenses ya que lo estamos haciendo más competitivos. Además se trabajarán el nombramiento de los 11 integrantes de la Junta Directiva.